¿Qué quieres? En la tienda tienes cuenta, para tu ropa comprar, de la chaucha no hay que hablar, y siempre estás descompensando. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. Dime qué quieres, mujer, que siempre estás descontenta. Mi negra, no te das cuenta, que te quiero con placer. ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. Y guárdala entre la gente, por donde quiera que estás. No haces más que protestar, es demasiado exigente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te pago el cuarto y no quieres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!